¡Fantasías animadas de ayer y hoy! ¿Qué tal? Presentan a Vox Bonny, el conejo de la suerte, en Vox, en Waikiki. ¡Le quitaré la cebolla! ¡Este tipo está delirando! ¡Vamos! 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 ¿De dónde vienen, orasteros? ¿Qué es lo que yo veo? ¡Comida! ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Nó! ¡Vamos! Por los tiros, bienvenidos a Uculele, Lolalita, Locolocola, Lisla. Es hora de que todos nos unamos a la fiesta. Es usted muy amable. Tadeo, ¿tú hablas su dialecto? Esado. Los nativos sienten especial predilección por sacar losanimos. las monedas arrojadas al agua. En la espalda, por favor. No, gracias, gordito. Comeremos conejo, comeremos conejo, comeremos conejo, comeremos conejo, comeremos conejo. ¡Niá! ¡Con que tú me pinchaste, eh! Pues ahora sabrán lo que es la venganza del conejo. Les haré lo mismo que me hicieron, exactamente lo mismo, les cortaré la cabeza. Un barco, un barco, estamos salvados, nos salvamos, nos salvamos, Acallito ya nos vamos, este barco nos salvó. Nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos. Gracias. Oye, esas flores. Hay dos y flores para los pasajeros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Adiós a la vista! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Por qué cita! ¡El truquento se ha acabado!